Y cuando Barack Obama y Raúl Castro anunciaron el 17 de diciembre del año pasado su intención de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, el presidente Obama agradeció a su santidad el Papa Francisco el llamamiento personal que realizó a ambos líderes con este fin. Hoy se sabe que el Papa hizo mucho más que un llamamiento y eso es lo que señala el comunicado de prensa del Vaticano donde se anuncia la visita de Raúl Castro al Vaticano el próximo domingo 10 de mayo. Esta será la segunda visita de un Castro a la Santa Sede tras la efectuada por Fidel Castro en noviembre de 1996 durante el papado del hoy santo Juan Pablo II, encuentro crucial según el entonces embajador de Cuba en el Vaticano. La excelente comunicación que se produjo entre estas dos personalidades mundiales, ambas de reconocimiento pleno en el plan internacional. Fue un encuentro muy emotivo. Poco cambió entre Estados Unidos y Cuba luego de aquel encuentro de 1996. Pero esta será la primera reunión desde el comienzo del deshielo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Acercamiento por cuya contribución el Papa Francisco ha sido elogiado. El aviso solo informa que será una audiencia privada y que se realizará en el despacho del pontífice en el llamado Salón Pablo VI. En Cuba la oposición espera que el Papa aborde el tema de los derechos humanos y la liberación de todos los presos políticos. Cualquier gestión que se haga, en mi opinión sería buena porque es injusto que si el cardenal dijo que todos estábamos en libertad, la iglesia no reclame lo que le dijeron al cardenal que estábamos todos en libertad. En mi opinión, mientras que Fidel Castro esté vivo, él no va a acceder a que el grupo de los 75 se quede aquí en Cuba. Ni una sola persona se quede aquí en Cuba porque su objetivo fue sacarlos a todos y efectivamente, con excepción de tres que han fallecido, el resto, menos nosotros 11, está en el extranjero. Marta Beatriz Roque es la única mujer arrestada en el 2003 como integrante del grupo conocido como Los 75. Ella es una de los 11 exprisioneros de conciencia de este grupo que se negaron a abandonar Cuba y se les mantiene bajo licencia extra penal. Una libertad condicional en la que los cargos no han sido retirados y tampoco se les permite viajar fuera del país. Realmente nosotros no estamos tras la reja, sobre todo, pero técnicamente estamos presos. Y me parece que esto ya, desde que abandonamos la prisión en el 2010, esto es hora de que ya se ventile. Este papa será el tercer pontífice que visita Cuba durante el régimen comunista de Los Castro, siguiendo los pasos de sus predecesores. El primero fue Juan Pablo II en 1998 y después Benedicto XVI en el 2012. El Vaticano y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde hace 80 años, desde 1935. Gina Barroso, Martín Noticias.